Un brindis por ti, un brindis por el año que nos dejan, un brindis por el año que se acerca, y que llegue a tu vida cargado de bonitas bendiciones, bendiciones de amor, felicidad, abundancia y prosperidad. Deja atrás el dolor, la tristeza, el miedo, los rencores y los remordimientos, recuerda siempre, la vida es bella, y hoy nace un nuevo año que trae para ti, solo lo mejor de lo mejor. Confía, porque este año que acaba de comenzar, será el mejor y el más feliz de tu vida. Feliz año nuevo.